Una persona falleció y otra resultó herida en los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí, que alcanzaron la Oficina Nacional de Seguridad, sede de la inteligencia de los rebeldes hutíes, y las viviendas aledañas en la ciudad vieja de Sanaa. El ataque con al menos 12 misiles que tuvo lugar ayer causó daños en las instalaciones del movimiento rebelde hutí y a varias casas vecinas donde murió un hombre y su esposa sufrió heridas. La coalición árabe, encabezada por Arabia Saudí, que interviene en el conflicto yemení desde marzo de 2015, está siendo cuestionada por atacar la ciudad histórica de Sanaa, que se caracteriza por su singular patrimonio arquitectónico de casas de tierra apisonada de varias plantas de altura. La zona antigua de Sanaa ha sido incluida, junto a la ciudad vieja amurallada de Yemen, en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO.